Bueno, muchachos, muy buenas tardes. Hoy es martes veintitrés de mayo, estamos en una nueva sesión del curso de programación por restricciones, selectivo para el programa de ingeniería de sistemas. De acuerdo a nuestra, nuestro programa, hoy estamos hoy estamos en veintitrés de mayo, solvers incompletos, o sea, ya pasamos por solvers completos, nociones de consistencia y llegamos a solvers incompletos. Ese es el tema que nos compete hoy. Sí, recuerdo cosas, tenemos clases el próximo viernes, el próximo martes, última clase, y tenemos la siguiente, o sea, dentro de quince días, un examen teórico, aquí será alguna sala, yo creo que será esa sala que está desocupada. Haremos el examen teórico, y para todos es presencial, todos tienen que venir ese día. Eh, queda para hasta el veinte de junio la entrega del proyecto. No, no, presencial, pero allá no hay una sala de allá. O sea, va a ser virtual, pero presencial, o sea, lo estoy con que ver a todos aquí, el último día que lo voy a ver a todos, bueno, el penúltimo, el otro la sustentación. Eh, la entrega del proyecto está para el veinte de junio, la sustentación para el cuatro de julio, y ya, ya se va a acabar el curso, mejor dicho. Eh, qué más tengo que decirles, eh, no, yo ya he publicado notas de todo, nadie me ha dicho nada, o de todo el mundo debe estar contento con la nota que sacó. Y, entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Y, entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Y, entonces, ¿qué vamos a hacer hoy?